Música 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 Deja correr el agua por donde viene Hay amor, hay amor, hay amante Hay amor que no puedo olvidarte Hay amor Y suena a la que la tierra La regala a otro salio Teniendo yo con su hijo Coronado, ubica el mar Voy a dejar el arroz encantado Voy a dejar el arroz en el cerebro Con mi mundo me ha perdido un beso Soledad y yo con un zorro Cuando usted a usted caballero trae Un sonido del otro Levanta de la ala de este sombrero Que parece vivo siendo soltero Hay amor, hay amor, hay amante Hay amor que no puedo olvidarte Hay amor Y suena a la que la tierra La regala a otro salio Teniendo yo con su hijo Coronado, ubica el mar Ole, 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 hermanos de cantado Ole, 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 hermanito y sereno Soy mi hijo, tu madre, es mi suceso Yo le he dicho con mucho rumbo A mis perros, a sus caballeros trae Eso no, eso no En el chacazo en línea y en el peñano Él mantiene la nieve todo el verano Hay amor, hay amor, hay amante Hay amor que no puedo olvidarte Pero hay amor ¡Gracias! 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 ¡Venga todo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!